Venga señores, por favor, vayan pasando, que hoy toca clase de historia. Venga, zorrete, venga, vamos, que la puerta ya está cerrada, vamos. Damas y caballeros, bienaventurados sean todos aquellos que han entrado en este vídeo para presenciar una clase de historia legendaria. Que no te miento. Una clase que se titula algo así como, déjame pensar... Tres hijos que superaron a su padre. Eh, spoiler, dos de tres, porque hay uno de ellos que tiene de padre al Tito Choache. Y escúchame, eso está muy difícil, eso está un poco complicado, eh. El Tito Choache se enfrentó a un alienígena llamado Depredador y venció, ganó. Entonces, ¿cómo le van a superar? Imposible. Señores, comencemos. Cuenta la leyenda, dice el refrán, que de tal palo tal astilla. Para tener una buena astilla necesitas un buen palo, dijo ella alguna vez. Necesito un buen palo. Señores, esta es la oferta. Del primer palo que salió una buena astilla fue el padre de la roca. Wayne Douglas Johnson, actor y luchador profesional estadounidense, conocido popularmente como la roca o The Rock. Yo creo que todo el mundo le conoce, pero a su padre no. Y escúchame, zorrete, tremendo vigardo, tremendo carro de combate. Rocky Johnson, el padre de la roca, fue un luchador muy conocido, muy popular, por la década de los 70 y de los 80. Como datos corporales te diré que pesaba 120 kilos para 1,88. Eso es un tanque. Con un cuerpo completamente inflamado y esculpido por los dioses. Y si no digo esto, reviento. Siempre tengo que hacer aquí un pequeño inciso. Sí, es verdad que, bueno, que parece que ahí me han cincelado los dioses y un poquito con la ayuda de la farmacia de la esquina, ¿vale? Un poquito de dioses y un poquito de farmacias. Señores, las cosas se dicen y no pasa nada. Seguimos. Verdad, es como alguien se enfada. Es que es lo que hay, es lo que hay, señores. Es lo que hay, hay que abrir los ojos. La verdad atraviesa fronteras. Para que podáis apreciar el calibre de semejante dinosaurio, su hijo, la roca, mide 1,96 y pesa 118 kilos. O sea, pesa menos siendo más alto. Para que te des cuenta de que su padre debía estar bien anchote, ¿eh? Eso era un portaaviones. Cuenta la leyenda que quizás la roca tuvo una pequeña ayuda por parte de su padre para entrar en el wrestling, ¿no? Que su padre igual actuó un poco a modo de enchufe. Aunque hay que señalar que la roca después, por sí solo, se convirtió en una auténtica celebridad por méritos propios. Pero bueno, también lo tenía que decir. Que se enfaden conmigo. El segundo padre del cual hablaremos, no te lo esperas, torrete mío, porque es el padre de Chris Hemsworth. Conocido por ser el dios del trueno o de ser una persona que consigue desplazarse sin cachabas. Sí, porque hace poco hicimos un vídeo aquí, en familia, sobre las patas de Chris Hemsworth. Hicimos ese vídeo y bueno, se comentaba pues todo lo ocurrido, ¿no? Que hubo un poco de revuelo, ¿no? Por esa descompensación. Un torso impresionante, pero unas cachabas que la gente dijo, ¿cómo te sostienes? Vídeo que si no has visto, zorrete, te lo recomiendo y te lo dejo por aquí. Pero vas después. Quédate aquí, que esto te va a gustar mucho. Porque el padre es como Popeye. El padre tiene un brazo que no te lo vas a creer. De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. La cosa es que Thor es conocido mundialmente por tener uno de los mejores físicos de, digamos, bueno, el cine, ¿no? O el cine de acción, de Marvel. Bueno, es que es una maravilla esas películas. Es que tú las ves y sales a la calle con ganas de pelear. Yo todavía con 35 años de edad. Se supone que tengo que ser maduro. Me pones una película de Marvel y yo salgo a la calle y digo, que vengan, que vengan, que da igual, que vengan. Hijos de puta. Pues Thor tiene un físico impresionante donde se podría destacar muchísimas cosas, pero quizás una de las cosas que más destacan son sus brazos que parecen columnas grecorromanas. La cosa es que las columnas de Thor tienen que rendir pleitesía a las columnas de su padre. Porque, señores, es que vais a flipar, ¿eh? Por lo visto, el señor Chris Hainsworth se hizo como la típica foto familiar, no hay con sus padres. Y, pues claro, esta foto desató el caos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un brazo que yo pido el bar. Yo pido aquí una repetición de la jugada. Porque, señores, ese brazo que le pasa, o sea, es exagerado, es un señor mayor, es un señor de avanzada edad. Y tiene un brazo que yo no he visto cosa igual. Tiene más brazo que el hijo. Señores, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hay algún experto en Photoshop en la sala? Como dicen, ¿hay algún médico en la sala? ¿Hay algún experto en Photoshop que pueda explicar esto? Y ya por último, señores, tenemos el intento de superación por parte del hijo del Tito Choache. Pero, como he dicho antes, la cosa está muy complicada. La cosa es que en los ejemplos anteriores nos hemos centrado en los padres porque, digamos, que los hijos eran más famosos. Pero, en este caso, la tortilla está al revés. En este caso, el padre es muchísimo más famoso, tan famoso que, bueno, que aquí le veneramos y el hijo, pues, no es tan famoso. Por lo cual, nos vamos a centrar en el hijo. En este caso, ha perdido, que no ha superado. ¿Cómo ha superado eso, hombre? ¿Ustedes saben las bombonas que tenía el Tito Choache? La inflamación de merluza más las bombonas en los bíceps. ¿Ustedes han visto la foto que le voy a poner? Producción, échate la foto. Yo siempre que veo esa foto pienso, está trucada. Son unas merluzas demasiado, demasiado grandes. La cosa es que el hijo del Tito Choache salió hace unos años a la palestra porque, digamos, que sus formas musculares eran bastante similares a las de su padre. Salvando las distancias, obviamente. Para el que no conozca la historia, Arnold, que era un poco cola loca, era un poco juanfaro, pero era un poco empotrador de cajones que no estaban verificados. Digamos que él tenía un cajón verificado. Por Dios, matrimonio. Pero un día se confundió y cerró un cajón bien cerrado, un cajón que no era el bueno. No, ese no era. Arnold, ese no era. Entonces, digamos que tuvo un hijo fuera del matrimonio, un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, que suena muy feo, pero bueno, es lo que ocurrió. Un hijo que se llama Joseph Baena y como lleva los buenos genes, digamos que le llama la atención lo que viene a ser inflamar el pechito con el pecho banca, digamos que hace ding-dang los lunes y los festivos. La verdad es que es un físico que hace honor a su padre y yo aquí como padre zorro, aquí como autoridad, yo le doy el verificado de que posiblemente sea Nati, ¿no? Como que tiene buena pinta. A ver, esto nunca lo puede saber a ciencia exacta, pero el físico pinta como para meterle un verificado. Perfil del hijo del Tito Choache. Pro Joe 2 verificado. ¿Por qué? Porque soy el puto hijo del Tito Choache. A mí me verifica según me abra aquí el perfil. Y vamos a ver esta foto, que es reciente, donde podemos ver que el pectoral es una buena merluza como la del padre, ¿no? Tiene un pectoral como muy amplio, ¿no? Una caja torácica muy amplia, ¿no? Y eso viene de familia, ¿eh, zorrete? Ojito, ¿eh? Ojito. Tiene buena pinta, ¿verdad? Yo le doy el verificado de Nati, ¿eh? Tiene buena pinta. Y luego tiene como las facciones muy de su padre, ¿no? Es que se parece bastante. Aquí le vemos, después de una buena inflamación aquí, de lo que viene a ser las porras, ¿no? Aquí con la congestión del entrenamiento. Y un cuerpo bastante equilibrado, ¿no? Buen gemelo, ¿eh? Pero la porra, la porra es del padre, ¿eh? La bombona esta es del padre. Buena bombona. Aquí es Arnold 100%, ¿eh? Mira la cara. Y el pectoral es Arnold 100%, ¿eh? Es que esto es el sello Arnold. Esto es el sello Schwarzenegger. Sí, sé que no se hizo así. No te preocupes. No te pongas histérico. Te pecas más. Muy Arnold también. Muy cara, Arnold. Y esta foto es para que mueras de amor, zorrete mío. Esta foto es para que se te meta algo en el ojo y empieces a llorar. El abrazo de la criatura con el que reventó a depredador, macho. Míralo. Arnoldis número uno. Bueno, chicos. Hasta aquí esta clase de historia. Espero que os haya gustado mucho. Que hayáis echado el rato con papi zorro. Nos vemos el viernes. No falten a la noche de los torretes. La noche donde saco siempre un vídeo así como más personal. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos. Como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!